Bueno, y la cantidad de migrantes detenidos en la frontera sur estadounidense ha superado los 100.000 por segundo mes consecutivo cuando la administración de Trump gestiona un número cada vez mayor de familias centroamericanas que llegan a los Estados Unidos y que las políticas de mano dura no han podido frenar. Autoridades migratorias explicaron que el aumento constante es impulsado por un número creciente de niños y familias, especialmente de América Central. Muchos de los individuos se entregan a los funcionarios fronterizos y solicitan asilo en los Estados Unidos porque temen la violencia y la persecución en sus países de origen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se siente cada vez más frustrado con el creciente número de migrantes centroamericanos que intentan cruzar la frontera sur de su país y que ha dirigido ya su ira a sus propios funcionarios del Congreso y los países de América Latina que según él no han hecho lo suficiente para evitar que sus ciudadanos viajen a los Estados Unidos.